¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es que cambien los idiomas? Julador de las ganadoras Magista Eso es, pa' que sigan Y que Donchena siga posando Por el rock and roll Gracias a todos Esta es una banda dedicada a los remédicos y su pinche cumpleaños Hazle con sus pinches mamadas siempre Y para que la raza siga posando por el rock and roll Saludos a la raza de Sonia China ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, carnal! ¡Gracias, carpal! ¡Gracias, carnal! ¡Gracias, carnal! Y si quieres seguir a la casa, te diré que a tu sesón me lo voy a dar. Y si quieres seguir a la casa, te diré que a tu sesón me lo voy a dar. Y si quieres seguir a la casa, te diré que a tu sesón me lo voy a dar. Y si quieres seguir a la casa, te diré que a tu sesón me lo voy a dar. Y si quieres seguir a la casa, te diré que a tu sesón me lo voy a dar. Y si quieres seguir a la casa, te diré que a tu sesón me lo voy a dar. Y si quieres seguir a la casa, te diré que a tu sesón me lo voy a dar. chingada madre No prego tanto diarles Quieren que siga improvisando Quieren que siga cantando 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 ¡Gracias! 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 Me llamaron ustedes Lo llenaron ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas!